13 minutos, 0 a 0, centro al área, primer tiempo, en el estadio Artigas de las Piedras, están igualando Boston River y Cerrito, se vino por la pelota González, gira para un lado, mira para el otro, levanta el centro Jonathan Rodríguez, la busca Silvera, no puede Silvera, la consigue, la recaptura otra vez Calzada, Calzada que suelta por izquierda para Villolvo, prepara otro centro más el zurdo, la cruza hacia la derecha, por así se queda pidiendo la Vega, pero saca del fondo, la tiene Vega otra vez, domina la pelota Valdoz, el centro y el esférico en el área de Boston River, va sacando de cabeza Gastón Álvarez, se defiende Boston River, lo tiene sitiado Cerrito, que juega mucho mejor, entrega más atrás para Villoldo, Villoldo que domina, la deja picar y viene más atrás, entrega un balón que va dominando Jonathan Rodríguez, ahí la perdió Rodríguez, se anima justamente por el costado izquierdo Alberti, Alberti que metió el pelota de gol, se viene ese deportivo Cerrito de contra, gol, gol, gol de Cerrito, gol de Cerrito, apareció de contra con Nicolás González por el sector zurdo, una pelota metida para el vértice, se juntaron con la bandeira y allí aparece Cerrito, descompaginado en el fondo, abierto en el fondo y de contra, notable la bandeira, para poner el 1 a 0 a los 13 minutos, quedó abierto Cerrito, una pelota perdida, una falla condenable del volante Jonathan Rodríguez, está el primero Cerrito, pierde 1 a 0, gol de Boston River en la piedra. Cuando ningún equipo era superior al otro, recién se acomodaban en el partido y quería un poco más el conjunto visitante, hablo de Cerrito, llega este error de Jonathan Rodríguez, intentó controlar y se le fue larga, capitalizó, este hierro, el atacante de Boston River, para abrir un esférico que llegó a la bandeira y este definió de forma notable, capitalizó el error Boston River y por eso se pone en ventaja, gana 1 a 0. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Pichente. Va por el esférico, otra vez Boston River, propone de contra y lo deja siempre mal parado Cerrito, se mandó por derecha, la va pidiendo por el medio González, el centro, la banda y la gol. Gol. Gol de Boston River, le paga con la misma moneda, lo dicho. Gol, cada vez que imprimía velocidad, cada vez que le ponía algo de vértigo, robaba la pelota Cerrito, quedaba expuesto, abierto, regalado y aparece la bandeira esperando, lavando todas las culpas de algún partido donde falló, donde no pudo concretar la bandeira, este gran jugador de Boston River. El chastre se pone el traje realmente para conseguir la victoria y en el estadio retira la bandeira a los 30 minutos por el segundo. Gol. Y le cuesta un montón al equipo de Cerrito defender los laterales, los punteros de Boston River hacen lo que quieren con espacios y además mérito para Iturralde porque esto se trabaja, llegar con tantos hombres al área contraria. Había tres elementos de Boston River para intentar impactar ese balón, llegó por arriba y en el segundo palo muy bien la bandeira, es algo que no puede resolver Cerrito la subida por los costados, gana y lo hace bien el conjunto locatario. Habitab, hacemos la vida más fácil. Jugando Lozano y en este repertorio de emociones, seguiremos pegadito a nosotros, Progreso Deportivo Maldonado con Guillermo Trazante y su relato, después venderá Goñi para Wanderer Nacional. Aquí gana Boston River con dos goles de la bandeira a los 13 y a los 30, ya tenemos 34, 33 minutos. Van a tocar más atrás, pelota que va abominando la bandeira, juega para Lozano, pero pone el centro, no. Ahora sí de zurda cerrado, está, le busca el tercero, está, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River! La bandeira otra vez. Y bueno, es una invitación al fondo de Cerrito, le deja todo el camino fuerte y le deja todas las posibilidades para que la bandeira convierta un hack trick. Estamos recién en 33 minutos y medio. La bandeira ya marcó tres goles. Boston River tres, Cerrito cero. Bueno, el sentido de riesgo de Cerrito no entiende cómo debe pararse, cómo tiene que corregir. Marcelado no encuentra explicaciones. La bandeira por tres. Boston River golea en las piedras. Bueno, pero está totalmente desnorteado el fondo de Cerrito. No sabe para dónde arrancar. Los costados son una invitación a Boston River para seguir atacando, llegando al fondo y tirando centros. Repetimos lo mismo, el mérito de un equipo de Boston River que pone mucha gente en área contraria. Muchas veces se juega a los centros, pero no llega nadie a definir. Acá Boston River otra vez tenía tres jugadores. Los de Cerrito no tenían ni idea dónde estaba la pelota. Controló con el pecho de la bandeira y remató de volea. Tres a cero y la diferencia está bien en el partido. Habitab, hacemos la vida más fácil. Con Ila 12 para crecer. Y sale otra vez Cerrito. El auri verde con la pelota está cayendo por tres goles a cero. Impensado al comienzo del partido. Por lo que uno suponía bastante, mucho más paridad. Grado de equivalencia entre uno y otro. Sin embargo, la bandeira ha logrado desquiciar a los zagueros de Cerrito. Y de esta manera, tres goles ha marcado el goleador del campeonato Clausura. Con seis goles, decía Vallejo. La busca, Silvera. La baja, Maximiliano Silvera. No le sale nada. Le rebotó la pelota y la perdió. La busca, Jonathan Rodríguez. La pierde con la marca de Martín Fernández. Viene el 10. Tocará por el medio. La pierde Fernández. Por derecha la iba pidiendo para jugar con él Facundo Rodríguez. Pero sale Villoldo. Cerrito con la pelota. La busca, Silvera. Con el pelo Ortiz tocó para Jonathan Rodríguez. Subió por el otro lado Damián González. Va por la zurda. Enganchó. Verá el marca de Lozano. Se le planta delante el capitán. Le cierra los caminos. Allí le quita el ludo de inspiración a Damián González que venía haciendo una especie de bicicleta sobre el área. Pero va sacando de cabeza en el fondo otra vez. Allí el futbolista Guzmán Rodríguez. La tira fue en el zaguero. Vuelve Cerrito a proponer por izquierda. Propone con Villoldo. El centro a verlo intenta con el pelo. Está Silvera. Está al descuento. Arremató. Gol. Gol. Para Cerrito como siempre. Maximiliano Silvera se juntaron con Damián González y el pelo Ortiz. Una pelota que cruzó huérfana. Pero parecía no tener dueño. Que moría ahí. Sin embargo, cobró vida. Maximiliano Silvera pone el descuento en el final del primer tiempo. 43 minutos. Silvera para Cerrito. Ahora está. Boston River 3. Cerrito 1. Cuando no, el goleador Maximiliano Silvera no había sido muy participativo. Habitual en él. Pero también es habitual que la mande a guardar. Es tremendo. Lo de este goleador que apareció por el segundo palo se abrió para tener más espacio. Poder controlar como hizo con el picho y definir de forma fuerte. Sorprende como Alan Rodríguez lo dejó tan solo al goleador sabiendo de su capacidad. Descuenta y se pone en partido rápidamente Cerrito. A mi tapa. Hacemos la vida más fácil. Con ir a 12 para crecer. Vendrá el córner sobre punta derecha. Tribuna Popular y el arco de espaldas. Hay shopping aquí en las piedras. El centro al área. Pasado. El cabezazo está. Lo busca Federico Rodríguez. Valremate al arco. ¡Gol! 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 Maximiliano Silvera. En la media hora del segundo tiempo. Llegó para decretar el descuento y se pone 3 a 2 otra vez Silvera. Una pelota a la área. Lo decíamos. Lo insinuaba. Lo mostraba. Lo que estaba haciendo el panorama del partido. La imagen del partido. Y era Boston River tirado atrás. Está dejándole mucho espacio a Cerrito. Y Cerrito nunca se entrega. Siempre va. Y una pelota metida al área chica. Y aparece Maximiliano Silvera. 30 minutos. Y ahora gana el Boston por 3 a 2. Bueno, en el mejor momento de Cerrito en el partido. Cuando los cambios surtieron efectos realizados por Ronald Marcenaro. Cerrito, decíamos, con un juego directo. Muchas más ganas que fútbol. Se iba arriba y encontraba situaciones para encontrar el descuento. Bueno, a raíz de un córner que Boston River marcó muy mal. Porque empezó a marcar desde hace un buen rato mal en el equipo locatario. Encuentra el segundo a través de su goleador, cuando no, Maxi Silvera. Y se pone mucho más que en partido. Queda mucho tiempo y está un gol. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Por ir a 12.